Seguimos aquí en el Diario 35, como estamos totalmente en vivo, lo sumamos a nuestra mesa de café, a Mauricio Turell. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Desde la Cámara Inmobiliaria de San Juan. ¿Cómo anda usted, Mauricio? Bien, gracias a Dios. Perdón por la demora. Sabemos que es el último día de la semana y todo el mundo anda corriendo hoy, ¿no? ¿Cómo anda el sector inmobiliario en San Juan en estas épocas de crisis, Mauricio? Bueno, la verdad que no como deseamos. Bueno, todo este contexto económico nos complica desde los dos puntos de vista esenciales que tenemos, que son lo que es alquileres y ventas. En el tema de alquileres estamos preocupados porque en la línea de lo que es comercio estamos teniendo muchos locales desocupados. Entre ellos, ustedes sabrán, muchas marcas reconocidas que lamentablemente han cerrado u otras al menos han podido trasladarse a otros sectores comerciales un poco más económicos. Pero en viviendas comerciales igual, tenemos muchos problemas. Perdón, viviendas de familia. Sí. También eso ahí nos ayuda a que esto se vea más complicado el tema de los valores y los servicios. Así que la verdad que no estamos en un buen contacto. ¿Y cuál es, o sea, el contexto actual no es bueno y la previsión para este año tampoco es buena? ¿Sabes qué pasa? Ahora, por ejemplo, hoy una familia decide tomar un alquiler. Desde el momento que firmó el contrato de alquiler ya se está comprometiendo a un pago, un costo mensual promedio de 3.000 pesos. Entre luz, gas, OCE y municipalidad ya tiene mínimo 3.000 pesos. Entonces imaginemos que tenga un valor promedio de alquiler de 8.000 pesos y estamos casi en la mitad del sueldo. Sí. Entonces eso complica mucho al inquilino. Pero también complica al propietario. San Juan siempre se destacó por tener su rentabilidad, que es la relación del valor del inmueble con el valor que le pueda tomar de alquiler. Siempre San Juan fue muy premium en eso y llegó a tener un promedio del 1% mensual. Hoy apenas, apenas estamos llegando al 0.3%. Es muchísimo la diferencia. A tal punto que nos está pasando que hay algunos propietarios que están analizando la posibilidad de dejar de alquilar. Dejar cerrado el inmueble porque no les conviene ponerlo en el alquiler. Estamos tratando de trabajar en eso para tratar de revertir esto. Por ustedes me estoy enterando de la media económica, quiero ver más o menos lo que puede haber. Deseamos obviamente que eso cambie para que podamos dar no solo beneficio en cuanto al valor del alquiler. Mayor predisposición que tenga el inquilino al momento de tomar una decisión de alquiler. Si bien la oferta sigue superando la demanda, también es cierto que el inquilino tampoco encuentra una alternativa que esté en razón a su valor de alquiler. A esto me refiero con el momento en que va a renovar un contrato de alquiler. También se encuentra con la situación que él reconoce, que es necesario un aumento porque todo está aumentando. Pero te dice, ¿sabes qué? Mi sueldo no lo han tocado hace 4 o 6 meses. Claro. Entonces de nada nos sirve imponerle un valor cuando él a los 2 meses me va a devolver al inmueble. Entonces bueno, estamos tratando de trabajar ahí para que eso no sea tan abrupto, esos extremos que por hoy estamos teniendo. Claro, mucho consenso vas a tener que tener. Sí, muchísimo. Un amigo decía hace rato que estábamos charlando, mucha psicología, es muchísimo. Porque tenés que escuchar las dos partes. Por un lado tenés propietarios que lo entienden a esto, y hay otros que no. No. Entonces te dicen, no, no, no importa, a mí no me rinde, no me rinde, es verdad, no le rinde. Pero tampoco le puedo dar otra alternativa de la que él necesita, porque no la tenemos en el mercado. Así que mucha psicología también para esto. Así que bueno, la idea es estar atento a todos estos movimientos, todas estas cosas que suceden, reconocer lo que sucede y tratar de trabajar para que podamos ayudar. Obviamente siempre al inquilino, tratamos de darle la mejor solución. Por eso en algunos momentos los entendemos que esto es caro, que ellos por ahí hablan, no sé qué porcentaje que les insume el sueldo, pero lo que pasa es lo que dije en un principio. Ellos de entrada ya tienen un costo mínimo de 3.000 pesos en pago de servicio. Entonces si vos les sumás mínimamente un canon de 7.000, ya están en 10.000. Y no podemos conseguir otra alternativa en eso. Así que bueno, lamentablemente es lo que hay. Hoy, ¿cuál es la base para comenzar a alquilar? Si hoy yo vencí un contrato o veo que en mi casa donde yo estaba viviendo el costo se elevó demasiado y yo necesito disminuirlo, ¿cuál es la base? Supongamos que tu contrato venció. Cuando hablamos muy buen inquilino me refiero al pago en términos y al cuidado del inmueble. Y yo deseo que te quedes, porque es el principio que tenemos todas las inmobiliarias. Más vale quedarnos con las personas que tenemos, sabemos su forma de cumplimiento y cuidado. Normalmente cuando renovás estamos hablando de un promedio de un 15% de actualizar ese contrato. Y se va actualizando semestralmente con el 12%. Ese es el parámetro que hoy estamos manejando y medianamente lo estamos llevando adelante. ¿Qué pasa? Ese 15% muchas veces se excede a la capacidad de pago de ese inquilino o muchas veces estás por debajo. Esta es la psicología, mucha consenso, lo estamos haciendo ahí. Pero eso es básicamente lo que hay en vivienda familiar. En locales comerciales no tenemos muchos antecedentes, como lo comenté en una visita anterior que hice, porque no manejamos mucho las inmobiliarias. Me refiero a microcentros. Sí, sí. No manejan los propietarios y muchos sabemos que hay valores que... Sí, hay pocos. Hay pocos propietarios. Exactamente. Pero ahí, bueno, ustedes lo han visto, tenemos cada cinco locales y tres desocupados. Entonces, evidentemente ahí no hay ningún consenso, ni ninguna psicología, ni ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo para que podamos armarlo. El comercial está costando bastante, ¿sí? Pero bueno. Y ustedes, ¿dónde ven? Porque recién nos decías esto de locales desocupados y eso. Lo vemos en el microcentro, pero ustedes concretamente, ¿dónde tienen injerencia? ¿Dónde más lo ven? Mirá, está pasando los departamentos comercialmente que están trabajando muy bien y mucho. Causete, Rawson, Santa Lucía, ¿sí? Son las alternativas que toman quienes no pueden seguir el microcentro se van a estos sectores comerciales. ¿Qué pasa en esta zona? Ellos entienden, leen esto que pasa en el microcentro, entonces tratan de adaptarse a lo que el inquilino puede llegar a hacer. ¿Qué quiero decir? Es decir, supongamos que un local, el valor promedio es 10.000 pesos, le ofrecen que lo tomen en 8 y el incremento lo van a tomar recién después de los 6 meses. Entonces, un poco como para darle una ayuda, ¿sí? Una predisposición del propietario que ayuda al inquilino. Entonces, eso es lo que en estos departamentos que he mencionado, lo han leído rápido y ha permitido que toda esa gente se vuelque a ese sector. Que es muy bueno, porque lo peor es que cierren. Entonces, eso es lo que pasa en el sector comercial. En esos lugares donde, en cierta manera, tenemos injerencia, hay valores bastante razonables. Personalmente, me ha pasado en Rawson, donde hemos renovado, y los 6 meses sigue pagando lo mismo. Porque queremos ayudar. Gracias a Dios, tenemos un propietario del otro lado que entiende el contexto, sabe y dice, bueno, aportemos todos un poquito para que esto vaya saliendo adelante. Porque si él se me va, yo te aseguro que ese local le tengo desocupado 3 meses. Entonces, no nos sirve a nadie. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista bueno, estamos todos consensuando, entonces, locador, locatario y la inmobiliaria se están mutuamente ayudando. Si lo ves desde el punto de vista negativo, a ninguno le sirve. Y al propietario tener el inmueble desocupado, el inquilino que ande por la calle buscando una opción de alquiler, y la inmobiliaria que tampoco lo puede alquilar. En eso me refiero que estamos trabajando para consensuar y buscar solución que nos sirva a todos. En el caso, mencionabas recién, por ejemplo, si el inquilino se va, se retire, queda el inmueble vacío. ¿Cuánto tiempo cuesta volver a alquilarlo? Un local comercial tenés por lo menos 3 meses. ¿Y una casa? Una vivienda familiar, si estamos dentro de lo que estamos hablando, valores promedio, consenso, considerar la situación, un mes. No olvidemos que la mayor demanda en lo que es vivienda familiar, siempre el sanguareno le da prioridad, obviamente, a la casa, por un cuestión sísmico. Y después toma el departamento. ¿Qué es lo otro que está pasando? Normalmente uno elige el inmueble por comodidad, cercanía al trabajo, colegio de los chicos. Hoy, lamentablemente, eso ellos lo han tenido que dejar de lado y lo hacen en función de la disponibilidad de pago. Entonces, están yendo mucho más lejos del colegio de los chicos, mucho más lejos del trabajo. Y eso es lo que prioriza en eso en vez de la comodidad. En vez de 3 dormitorios, se van a 2. Y eso nosotros también lo sentimos y nos tratamos de ayudar en eso. Porque sabemos que estamos hablando de comodidad también. Porque vos, el cliente, mientras mayor comodidad le da, más tranquilo va a ir a pagarte el alquiler. Bueno, hoy está pasando eso. Y si no, lo peor del extremo es que muchos dejan el inmueble y se van a vivir con los padres, con el suelo. Eso nosotros, aunque no lo vivamos, nos duele mucho. Entonces, también tratamos de generar opciones. Cuando digo tratar, es que buscamos productos donde al propietario le hacemos entender el contexto del mercado y que pueda atribuirle un valor que sea razonable al momento y en todo caso, más adelante, vemos el incremento. Le hacemos ver que al propietario no le conviene hoy tener un inmueble cerrado. Sea un local o sea un departamento. Entonces, en eso es donde estamos trabajando, tratando de convencer para que aportemos todos para que pueda esta ayuda seguir adelante. Claro. Vos tenés mucha experiencia en esto, Mauricio. Y antes, los plazos, vos has visto que se han extendido también por influencia de la situación económica. Digo, en esto de renovar los alquileres. Sí, sí, sí. Es más, está pasando muchas cosas que dentro del marco legal y donde vos querés cuidar al inquilino. Entonces, ¿qué hacemos? Como algunos colegas me comentaban, ¿cuándo crees vos que tenés el incremento salarial? Bueno, sigamos pagando lo mismo hasta el incremento salarial. Veamos de acuerdo a tu incremento, hacemos el incremento del alquiler. Eso es consensual. Buscar la alternativa porque no me sirve que se vaya ese buen inquilino. Claro. Del mal inquilino hablamos de más, generamos todo para que se pueda ir. Pero en este caso, cuando siempre, siempre la oferta fue superior a la demanda, tratamos de buscar estas alternativas. A mí me ha pasado, tener un inquilino de tres dormitorios, me dice no puedo más y trato de buscarle algo de dormitorio cómodo. Porque si no está cómodo, no va a ir a pagar cómodo el alquiler. Entonces, tengo que buscar una relación que medianamente sea cómoda. Entonces, los tiempos que vos me consultas, antes eran prácticos. Hoy no. Tenés que consensuar mucho, charlar mucho, buscar la forma de ir llevándolo adelante. Eso es lo que... Hoy tenemos mucho más trabajo en cuanto a inmobiliaria para que esto se pueda dar de una manera medianamente razonable para los dos. Es un negocio. ¿Qué pasa? Que por ahí el concepto de negocio lo tenemos mal interpretado. El negocio es cuando es beneficio para los dos. Entonces, es lo que tratamos nosotros, que sea beneficioso para los dos. Porque si yo te presiono a un valor que no podés pagar y al segundo mes me lo devolvés, no le sirve a nadie. Y en el tema de los comercios, por ejemplo, vos antes, ¿cómo veías que se daba la rotación? No, antes en el comercio, vos me desocupabas el local. Hoy día, y yo hoy día estaba mostrando el local y yo a la semana ya lo tenía señado. Y ahora me hablas de tres meses, entonces el cambio ha sido terrible. Hay un local, particularmente en el microcentro, que lleva siete meses cerrado. Siete meses. Donde la tasa municipal no debe ser nada barata. Claro. ¿Me entendés? Renta y todas esas cosas. Ese propietario no sé qué tanto le pueda beneficiar tenerlo cerrado. Entonces, por ahí, ¿qué tratamos de ver nosotros? Ese capricho. Tratemos de sacarle la figura del capricho. Entremos en consenso. Veamos. Charlemos. ¿Para qué suceda? Porque más allá de lo estético. Muchos dicen, sí, que estéticamente está bien. Es un tema delicado que no podemos nosotros ahí. Pero lo que tratamos de buscar la inmobiliaria es de la alternativa para que ese propietario entienda que tiene un costo importante. Entonces, lleva seis, siete meses sin alquilarlo. Lo alquila hoy día y el primer mes de renta, él lo pierde porque tiene que poner al día todos estos impuestos que estuvo sin pagar. Porque inclusive pasa eso. No los paga. Entonces, afecta al municipio, afecta a renta, afecta a ciertos sectores de la provincia. Entonces, el primer mes que el cobra lo pierde. Primero o segundo mes. Entonces, la idea es ver que no pierda ninguno de los dos para que funcione. Claro. Exactamente. Y en el tema de la construcción, ¿qué es lo que ustedes han visto? Porque si vemos los costos, así analizando las cifras que va dando el INDEC o aquí el mismo CIRCOT que elabora la Facultad de Ingeniería, el 2019 no arrancó nada tranquilo. No, no nada. Mirá, en la Cámara tenemos empresas que trabajan obra pública y obra privada. Me voy a decir más obra privada porque es donde más lo sufren, por ahí obra pública, el gobierno consiente, contempla y compensa un poquito. En la obra privada, el problema que vos tenés es que yo te estoy vendiendo un producto, el valor del metro cuadrado de un producto, a un monto determinado y a los 30 días este monto cambia. Entonces tengo que a ella involucrarla en mi negocio personal en cuanto a la actualización. Pero tengo que tener cuidado que su capacidad de ingreso sea suficiente para poder acompañarme a ella en este incremento. Eso está costando y muchísimo. Habrán visto notas y los valores del tema del cemento, que ha bajado la venta del cemento, el CIRCOT ha pasado nuevos valores con incremento que es lamentable. Entonces eso no ayuda al sector privado a predisponerse para pensar en un proyecto a corto plazo, un año te estoy hablando, un edificio de 10 unidades funcionales. Entonces cuesta mucho eso que se da. Hoy están sufriendo muchísimo ellos porque no te pueden dar un valor claro o plantearte un negocio claro en cuanto a números. En eso estamos bastante complicados. La verdad que es bastante complicado y cuesta mucho. Para colmo, nos pasa que en algunos sectores del gobierno como medio ambiente nos ponen muchos obstáculos. ¿Me entendés? Les están pidiendo a las constructoras ciertas situaciones que son... Te piden condiciones de medio ambiente como si fuera una minera. Y estamos hablando de un constructor que compró 400 metros cuadrados, tiene que demoler y hacer 10 unidades funcionales. Bueno, eso tampoco nos ayuda. Pero en eso sí estamos trabajando para tratar de revertirlo y mostrar cuáles son las alternativas que nosotros podemos dar para que esto seamos práctico. Pero económicamente está bastante mal. No me animo a decirte frenado, ¿sí? Pero estamos ahí muy cerca de eso. Muy cerca de que se dé. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué pasa? Lo otro es obvio. Vos vas al banco a pedir un crédito, cero posibilidades de crédito. Claro, no, las tasas están altísimas también. Yo te llego a mencionar a vos, ir a un banco de crédito, me vas a decir, no, no, no. Entonces no tengo otra opción para darte. ¿Sí? Entonces, lamentablemente ese sector está bastante, bastante vapuleado. Y me animo a decirte muy cerquita de frenarse porque no... Hay empresas que están renovando los precios cada 15, 20 días. Imagínate que yo te vendí y al mes pagás 10 pesos, al mes tenés que pagar más. Llega un momento y decís, no doy más. Y a mí como empresa no me sirve que ella se caiga como inversora. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ver. Pero lamentablemente no es bueno esa... Ese aspecto de la economía nuestra es bastante complicado. Y veíamos nosotros hasta el año pasado varios desarrollos inmobiliarios aquí en la provincia que parecía que tenía un buen repunte. Esa actividad como ha cambiado, digo, en tan pocos meses, ¿no? Eso, sí. Porque ¿sabés qué pasó? En San Juan harán 6, 7 años. El que tenía capacidad de ahorro siempre era el banco o el colchón. Entendió que el ladrillo es lo más seguro para resguardar ese ahorro que ha tenido. Entonces, se ha mostrado esto que vos estás viendo que hay muchos proyectos, muchos trabajando. Pero ojo, que aún así, con este contexto que yo contemplo que es bastante malo, aún así están terminando de ellos los proyectos, ¿sí? Lo que hoy no podemos convencerlos es que encaren otro proyecto nuevo. Ah, bien. ¿Sí? Por esto hoy no puede ser. Pero para que vos tengas una idea, vos por año tenés un promedio de 4 o 5 edificios que están saliendo al mercado, ¿sí? Entonces, significa que les interesa, por supuesto que viven de eso y quieren que los números le den. Pero hoy vos le planteás algo a una constructora, a un desarrollador y se tira para atrás y te dice, esperemos. Claro. Entonces, eso nos complica todo y a nosotros como inmobiliario igual, porque no puedo contar con ese producto ni para venderlo ni para alquilarlo. Entonces, mi nicho de trabajo se va disminuyendo. Por eso nosotros también nos vemos afectados en esa situación. Exacto, sí, sí, sí. Y sirve esperar, digamos, porque por allí todo va subiendo más cada vez, ¿no? Mirá, yo recién comentaba a mi hija que uno siempre lo que busca es tratar de consensuar, charlarlo. Yo digo que sí, tiene que cambiar, tiene que cambiar, porque si... A ver, si vamos contra la pared, sabemos lo que nos va a pasar. Tratemos de buscar alternativas para solucionarlo. Por eso digo esto, el tema de los inquilinos, tratamos de dar alguna ayuda o solución. Nosotros creemos que el mercado nos puede ayudar. El gobierno local ayuda mucho a las pymes. Nosotros tenemos cierta colaboración, nos dan un pantallazo un poco más claro a ver qué podemos hacer. Pero yo digo que sí, yo digo que hay que esperar un poquito. Estamos todos igual, no creamos que nosotros estamos bien, estamos todos igual. Dicen que eso es lo único bueno de esto, que estamos todos mal. Claro. Pero vos fíjate que tiene que haber un cambio. Estamos en momentos de elecciones y tiene que haber un cambio. Y entendemos que en lo que es el trabajo de obra pública o obra privada, es donde más se mueve la rueda. Hay un montón de chulemanes que trabajan dentro de esa rueda que va a servir para que esta economía cambie el sentido y nos pueda ayudar. Yo creo mucho en que esperemos y pueda revertirse en función del marco que estamos en elección. Mauricio decía esto de que se les complica mucho cuando el edificio termina ponerlo en venta o ponerlo a rodar, digamos, en alquiler. ¿La venta en San Juan también se ha visto afectada? Sí, sí, sí. Porque vos me decís, vale 10 pesos el producto, puedo pagar 5, el resto, ¿cómo te lo puedo pagar? Y si yo te nombro banco, vos no querés saber nada. Y vos me decís, estoy dispuesto a cuotas. Bueno, pero la cuota por hoy se está actualizando en función de ciertos productos que hacen a la construcción. Hielo, cemento y un par de cosas más. Pero tienen tanto cambio en tan poco tiempo que yo te tengo que estar llamando una vez por semana para decirte que te voy a cambiar el valor de la cuota. Y no sirve. Entonces eso es lo que nos tiene muy preocupados. Porque inclusive vos pensás que ese constructor, detrás de él, tiene todo un equipo de trabajo. No solo un arquitecto, un ingeniero. Pero tenés toda la otra mano de obra que trabajan para él. Entonces ellos también ven lo mismo. Que si no hay un proyecto más adelante. Imagínate, el constructor te dice, muchachos, terminamos esta semana acá y nos estamos yendo a otro lado. Y están tranquilos porque hay más trabajo. Pero hoy no se lo pueden decir a eso. Entonces no tengo alternativas más que decirte de contado, vale 10 y te puedo cobrar 9,80. No tengo otra opción. Entonces vos me decís, no sos comerciante. Es que no tengo otro marco. Yo te hablo de dos o tres cuotas y seguro que pierdo. Entonces no es bueno el contexto. No es bueno. Pero sí creo mucho en que esperar, porque en el marco que estamos tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio porque si no, no nos sirve estar así estancado como estamos. No nos sirve. No, a nadie. A nadie. Como decía, es general el tema. A nadie. De nada me sirve que vos me digas, tengo disponible tanto monto para invertir y no puedo ofrecerte nada. ¿Me entiendes? Entonces cuesta. Y esto de esperar también retrae un poco la oferta, ¿no? ¿Seguro? Sí, seguro. Todo te lleva para atrás, ¿me entiendes? Entonces haces tres pasos para adelante, cinco para atrás. Pero yo no me voy por vencido. Yo tengo mucha fe. Digo, hay que estar, estar atento, estar bien informado, tener mucho cuidado, porque por ahí muchos leemos muchas cosas, escuchamos, vemos cosas de Buenos Aires. Hay mucho que acá no tenemos nada que ver. Nuestro mercado no está dolarizado. Nuestro mercado de alquiler no es para que vos le incrementes un 30% semestral a un inquilino comercial. Eso es lo único que pido. Tengamos cuidado en eso. No es lo mismo. No es lo mismo. No, que yo escuché y vi, entonces quiero que no tenemos la capacidad de pago que tiene el morcero, no está acá. Entonces eso es lo único que yo pido, tranquilidad en eso. Tengamos cuidado en lo que veamos, escuchemos, porque por ahí queremos traerlo acá y no, 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 no está dado para eso. Y en cuanto a los alquileres, ¿la gente está cumpliendo con las fechas o se está atrasando? ¿Ustedes ven que...? Lo que se está pasando, siempre San Juan ha tenido un porcentual de morosidad muy bajo. Sí. Siempre, siempre lo ha tenido. Lo que sí está pasando, que el día de vencimiento es el 10, están pagando el 11, el 12, el 15. Entonces estamos tratando de que no pase más allá de eso. Porque la mayoría viene y te justifica, te dicen, mirá, no me depositaron, mirá, me entregaron. Y bueno, lo vamos llevando. Obviamente del otro lado, vos tenés que se siente molesto el propietario, porque él ya necesita disponer de ese dinero para esa fecha. En cuanto a morosidad, incrementado, pero no tanto, no es para alertarnos tanto, porque ¿sabés qué pasa? Cuando ellos ven que entran a ese juego de entrar en morosidad, prefieren decirte, mirá, buscame algo más económico. Bien. En eso sí la verdad que reconocemos que el inquilino tiene mucha conciencia en eso. Entonces, cuando ve que la bola de nieve se hace más grande, para y dice, mirá, te devuelvo, conseguime algo más económico y ven. Entonces eso sirve. Entonces eso sí hay buena predisposición de parte de ellos. Entonces podés ir cambiando el tema. ¿Sí? Pero no es, la verdad que no es para preocuparse por ahora y ojalá que sea así como lo vean. ¿La gente va a las inmobiliarias o prefiere el contrato directo con el dueño? Mirá, vos tenés dos cosas. El que siempre trabajó con inmobiliarias va a seguir con la inmobiliaria. ¿Sí? Y el que trabajó con el propietario va a ser hasta que se choque con la pareja. Porque ellos dicen que con nosotros se ahorran un mes de alquiler y todo eso. Si lo ve desde el punto de vista económico, les doy la derecha. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Después con el propietario no tienen el mismo trato que con la inmobiliaria. Hay algunos propietarios que ni siquiera te atienden en el teléfono. ¿Verdad? En cambio nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Vos vas, lo atendés. Que mirá, que no tengo presión de agua. ¿Qué es esto? En algunos casos el propietario te dice es problema tuyo. Nosotros tratamos de ayudar, consensuar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que garantizarle al inquilino que disponga de todos los servicios básicos. ¿Sí? Para que esté cómodo. Entonces cuando vos vengas el mes que viene a pagarme el alquiler, vengás predispuesto a eso y no vengás enojado. Porque al final la relación no es buena. Por eso es que algunos eligen la inmobiliaria y otros no. Pero el que trabajó con el propietario es hasta que se choque con la pareja y va a ver que es conveniente trabajar con nosotros por eso. O sea, lo que es barato termina saliendo caro. Nos consultabas también, aprovechando que está Mauricio aquí, parte de la audiencia, como aseverando que han comenzado ya a venderse departamentos en dólares en San Juan, si es real esta situación. Sí, hay algunas opciones que están en dólares. Sí, eso es cierto. Pero no es para decir que el mercado está dolarizado. No es para decir que está dolarizado. ¿Qué pasa? Eso que te afirman es porque en realidad es probable que el propietario no tenga interés en vender. Por eso sucede que lo pongan en dólares. ¿Qué pasa? Que vos le das un valor en dólares. Cuando el dólar sube, no, no me muevo. Cuando el dólar baja, me muevo. Entonces en realidad no tenés interés en vender. Pero no es para alarmarse, no es para decir que el mercado está dolarizado. No está marcando tendencias y la va a marcar. No, 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 para nada. No, no, no. Tengo un caso de un colega que ha hecho una operación que si bien estaba fijado el valor en dólares, todo y se cerró todo en peso y fue en peso. No, no, no hubo otra. No, no, no es para alarmarse. Son casos muy particulares. Sí, muy aislados. No es para no prestarle atención, pero tampoco es para considerar que es la esencia de la cocina del negocio. Bien. Aprovechando también tu presencia, Mauricio, hace poco conocíamos que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires, una ley que se había sancionado de alquileres fue declarada inconstitucional. Y después vimos que se frenó todo este proyecto que tenía como mucho auge que venía en el Congreso también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede legislar sobre el tema, Mauricio? Mirá, voy a hacer uso de palabras de, no son mías, son de Armando Pepe. El primer proyecto no beneficiaba a nadie, a nadie, ni al propietario, ni al inquilino, ni a la inmobiliaria. ¿El de cuál estás hablando? El que cayó a fines del año pasado. Bien. ¿Qué es lo que nosotros decíamos y que coincidíamos que trabajábamos juntos, en este caso, con el Colegio de Corredores? Estudiemos una ley nueva. Es cierto que tenemos una ley muy vieja, pero la estudiemos. Quisieron sacar una ley nueva de un día para el otro y encima las personas que estaban a cargo de eso no tenían idea por qué esa era la verdad. Entonces, lo que pedíamos nosotros desde San Juan, si bien lejos, en Buenos Aires, pero que intervinieran personas capacitadas en el tema. Porque hablaban de créditos bancarios como si nada, y hubo en el banco, y no era verdad eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteábamos acá? Estudiemos un proyecto de ley que sea favorable. ¿Qué pasa? Que el contexto económico no nos ayuda. Claro. Acá, de que sea el plazo mínimo de dos o tres años, depende de la economía. Yo no te puedo hacer un contrato de alquiler de tres o cuatro años cuando te estoy aumentando semestralmente. Y cuando vos no sabés si tu estabilidad laboral va a durar dos, tres o cinco años, o tu sueldo se va a incrementar de la misma manera. Yo creo que debemos esperar que la economía se normalice, esté clara, para que surja una nueva ley de alquiler. Está muy ligada a la economía. No hay otra forma. Entonces, yo pienso que es eso. Logremos una economía ordenada, clara, y hablemos del proyecto de ley nueva. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema, y te aseguro que no va a haber ninguna pelea entre un sector o el otro, nada. Pero tenés la esencia vos, que no la tiene clara nadie. Ni el propietario, ni el locatario, ni los legisladores. Entonces, no podemos hablar. Hablamos de un índice, ¿en base a qué? Claro. Vos vas a comprar un sachillo de leche, en un supermercado vale un precio, y a las tres cuadras el otro supermercado tiene otro precio. Entonces, no tenés claridad. Entonces, lo que nosotros entendemos, habiendo economía clara, podés hablar de un proyecto de ley, no vas a tener ningún problema. Ni siquiera el famoso UBA que quiso imponer en el gobierno, ahora es un buen índice, ¿no? Que fue un proyecto muy bueno, muy bueno, y fíjate que inclusive han tenido que salir a salvarlo, porque los valores de las cuotas eran altísimas. Y se quedaban sin casa, y no es ese el objetivo. ¿Me entendés? Entonces, lamentablemente está todo relacionado a la economía. Entonces, yo puedo venir de traje, con una muy buena carpeta, ofrecerte un crédito, pero si los intereses son altísimos, vas a decir, mirá, todo es bárbaro, pero no lo puedo tomar. ¿Me entendés? Entonces, por eso, nosotros, estando claro eso, el proyecto de ley sale solo, solo, porque vos ya has escuchado la voz de los inquilinos, la voz de los propietarios, la voz de las inmobiliarias. Listo, tenélo ahí congelado, aclaremos la economía, y por los tomados tres, te aseguro que sale clarísimo y sin ningún problema. Bien, bueno, claro, como siempre, Mauricio, en todos los conceptos, te agradecemos la presencia aquí en Canal 35, como siempre. La verdad que sí, todos esperamos que cambie la situación, ¿no? porque nos afecta a todos, a todos. Esto, nadie se salva, ¿no? En esta situación. Es así. Bien, bueno, reiteramos entonces las gracias, Mauricio, por estar aquí en nuestro programa, y nosotros nos despedimos, Marita. Nos despedimos, Vanessa. Hasta mañana. Mañana volvemos. Bien, estamos aquí totalmente en vivo.